Acariciando el suelo Todo se acaba de derrumbar Ya no te puedo ver Decime dónde estás Ya no te puedo ver Decime dónde vas Mirando al mundo alrededor Diciendo todo es dimensión Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Y ahora estás pintando Dola tu cara para cambiar Ya no te puedo ver Decime dónde estás Ya no te puedo ver Decime dónde vas Mirando al mundo alrededor Diciendo todo es dimensión Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Mirando al mundo alrededor y siendo como este espacio Shine, Shine, Shine Shine, Shine, Shine Tu 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 tu, shine, 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 shine Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas Si sabes que voy a hacer, no me quieras convencer Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás Nunca entenderás Entras en mi casa hoy, tienes miedo a lo que soy Tu sonrisa se me va, si sabes muy bien a dónde voy ¿A dónde voy? Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas Muy lejos te vas No te busco no estás Gracias, vamos a hacer otro Este tema se llama Momente ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Móvete, si ya estás en el cielo Móvete, si ya estás en el cielo Si tú quieres estar así, nadie te lo puede impedir Si tú quieres estar así, nadie te lo puede impedir Por eso no vete, si ya estás en el cielo Móvete, 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 si ya estás en el cielo